¡Suscríbete al canal! 0-4-Octubre 23 Satanás me pidió votar por Eduardo Beráztegui. Cuentos y relatos de Héctor Rosales. Satanás vino vestido con un chaleco guinda y unas letras blancas que decían Morena, a pedirme que votara por Eduardo Beráztegui, me dijo que Xochitl Galvez era mala, porque era una abortera, y que si votaba por ella me iba a ir al infierno. Me dijo que Beráztegui era muy guapo y además un santo. Yo le dije que no me gustan los hombres y que es feo y se me hace hipócrita. Le escuché atentamente, una exposición tan extensa, y con tanto sentimiento parecía conmover mi corazón. Satanás me contó las buenas obras de Beráztegui en el Teletón, en la Fundación Manto Guadalupano y Sonidos de Libertad. Yo le dije que eso es distinto de la política. Me dijo que Beráztegui sería conducido en el gobierno por el mismo Dios y que todo sería maravilloso. Entonces le dije, pero eso no te daña a ti y tus intereses. Entonces me dijo que él no es tan malo como todos creen. Pensé esa es la peor de las mentiras. Yo le dije que no me importaba su opinión y que no le creía, entonces me sacó unos papeles muy abundantes, y me enseñó con porcentajes detallados, que mi candidata estaba perdida, y que por eso no debía de votar por ella, porque sería inútil, y me dijo que mejor ese día, me fuera a pasear, que dejará el mundo malo caerse y que yo me iría al cielo si no votaba por nadie. Pues total Beráztegui va a ganar porque Dios lo quiere así. Yo le dije que eso no me importaba porque el voto es gratuito y secreto y que de todas formas votaría por Xochitl Galvez. Satanás dijo que le había hecho perder la paciencia a mi estupidez, que me había vuelto tonto y estúpido que hasta le daba miedo. Entonces me volví contra él, y le dije de cuando acá tú eres autoridad moral, tú no puedes acusarme de nada asesino, de cuando acá tan preocupado por el bien de mi alma, y hablándome de moralina cristiana, no puede ser normal ni algo bueno, en el nombre de Jesucristo apártate de mí. Zacarías capítulo 3, nos habla de cómo Satanás es el acusador, el que denuncia el pecado, solo si con ello, consigue hacer un mal mucho mayor. 1 Y me hizo ver al sumo sacerdote Jesús, que estaba en pie delante del ángel de Yahvé, y a su mano derecha estaba Satan para acusarle. 2 Y dijo Yahvé a Satan, Yahvé te increpe, oh Satan, Yahvé te increpe, el que ha escogido a Jerusalén. 3 ¿No es este un tizón arrebatado al fuego? 3 Estaba Jesús vestido de ropas sucias, y permanecía en pie delante del ángel. 4 El cual tomó la palabra y habló a los que estaban delante de él, diciendo, quítale las ropas sucias. Y a él le dijo, mira que te he librado de tu iniquidad y te voy a vestir de ropas de fiesta. Fin de cita. Si Dios lo quiere, le arrebata el alma que sea al diablo. 5 Desconfía siempre que un satanista te venga a hablar de lo que tú puedes o no puedes hacer, cuando te quiere aconsejar de moral, o de Dios. 6 Si ellos te han dicho que tú eres su enemigo a destruir, entonces ¿qué hacen aquí tratando de convencerte con encuestas, con acusaciones de corrupción, con amenazas, con insultos y humillaciones, de que no es moral votar por alguien que ellos odian? 7 No tiene sentido. Solo lo hacen para conseguir un mal mayor. 8 Si insisten en ello, tú le habrás hecho perder su tiempo, si dices, no, no te creo, yo seguiré como estaba. 9 Porque no pueden gobernar en tu mente y corazón. 10 Mira por ejemplo que en la historia de la Biblia que te acabo de presentar, Satanás arrogante intentaba decirle a Dios que el sacerdote Jesús que el Señor había escogido para un propósito especial con sabiduría divina no era bueno, quería manchar su nombre por faltas pasadas, para que no se hiciera la voluntad de Dios, así que no te dejes engañar y elige bien. 10 Porque Eduardo Verastegui y la gente de Sheinbaum, tienen mucho en común atacar con sermones de falsa moral a Galvez. 11 En tanto que Sheinbaum satanista no merece ni ser tocada con el pétalo de una rosa por Verastegui ni sus seguidores. ¿No es eso acaso algo extraño a destacar? Sheinbaum está tan segura de que robará la presidencia que ni responde a nada. Verastegui que no va a conseguir ni el mínimo de votos para ser candidato, quiere obligar a sus seguidores a destruir sus votos, y esa es doctrina de Satán, pues está con ello garantizando más ventaja a Sheinbaum y eso solo puede ser con mala intención. A lo que pide Verastegui y seguidores se llama laicismo, y consiste en decir que la iglesia católica debe quedarse callada ante los crímenes de la política y no tomar acción, permanecer indiferente, que es igual a cómplice. El diablo dice muchas mentiras, pero también verdades si con ellas logra hacer daño, algunos les hace creer que sus pecados son muy grandes para ser perdonados por Dios, y con eso garantiza su condenación, pues blasfemaron contra Dios, al decir que había algo imposible para el Todopoderoso. Que no te falte la fe, la sabiduría y la instrucción, el diablo habrá perdido todo su tiempo y su poder, si no te logra confundir. Sigue firme en tus convicciones, y no te dejes engañar por fantasías. Aquí no importa la elección, importa tu alma, la elección, apoyar a Morena o sentirte desolado y vencido, es solo el medio para robar tu alma y ofrendarla al demonio, es el medio para hacerte colaborar con su causa. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.